... Cuando conocí al siguiente ponente, me dijo que era etiquetador. Y me lo imaginé vestido de mono de almacén, con el aparatito ese del rollo de etiquetas naranja y... Luego me especificó que no, que él es etiquetador de páginas web. Además de eso, este mago de Google Ads es consultor y es analista. Se encarga de hacer estrategias de marketing enfocadas a emprendedores como vosotros, para hacer que vuestras páginas web destaquen sobre la competencia. Y todo ello con estrategias realmente curiosas y algún que otro Minion. Con eso lo digo todo. Este antiguo empleado de Microsoft, ahí es nada, actualmente es profesor en boluda.com y es Google Partner, no se me olvide. Según se define él, cuando no está estableciendo estrategias, diseñando páginas web o poniendo etiquetas, está escribiendo o haciendo deporte. Levantamiento de jarra en barra fija. Pero queda más bonito deporte. Además es un fiel defensor de WordPress, lo utiliza como herramienta y también de su comunidad. Lo habréis visto en la mitad, por ejemplo, de Madrid, donde es organizador o forma parte del equipo de organización. Y lo habréis visto en muchas WordCamps como organizador, como ponente, como asistente, como ayudante, lo que haga falta. Él es inquieto, es inconformista y sobre todo es impaciente. Así que no me entretengo más y le damos un fuerte aplauso a Carlos M. Díaz Honrado. Bueno, vaya presentación, me has dejado. ¿Se te ha olvidado decir lo de la chica? ¿Se te ha olvidado decir? O sea, yo empecé a etiquetar porque una vez tuve una, no llego a ser novia, una chica con la que, bueno, pues tuve una fer, digamos, me dio el teléfono. No sé si me dio el nombre, yo no me acuerdo porque iba a vivir un poquito perjudicado. Y al día siguiente cuando fui a llamarle no me acordaba de su nombre. Con lo cual, pues evidentemente no volví a saber nada de ella. Entonces a partir de ahí fue cuando me dediqué a etiquetar un poco las cosas. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de etiquetado. Hoy vamos a hablar de Google Ads y vamos a hablar de cómo la cosa ha cambiado. O sea, normalmente cuando pensamos en Google Ads todo el mundo piensa en CTR, piensa en coste por clip, piensa en esas cosas, ¿no? Y es hacia donde tiramos. Pues bueno, deciros que eso estaba muy bien hace 3, 4, 5 años. Ahora tenemos que pensar un poquito de otra manera. Mira, un poco por comenzar, vamos a ver qué es lo que no ha cambiado en Google Ads. Y es, no sé si por aquí veis. Vale, y es un poco la estructura. Sigue teniendo una cuenta, sigue habiendo campañas, sigue habiendo grupos de anuncios, sigue habiendo anuncios, palabras claves. Y sí que hay una cosa que más o menos han cambiado un poco la donación, que es lo que llaman recursos. Y ahora veremos el que es un orseo de los recursos. Es unas extensiones, son las fotos, en fin, son una serie de cosas que antes estaban por ahí como un poco dispersas, pero ahora las han metido todo un poco en el tema de anuncios. Entonces, por ahí, tranquilos, que eso de momento no ha cambiado. Pero sí ha cambiado la forma de afrontarlo. Y eso me falta, es la slide que comentaba y digo, tenía que haber metido una slide más. No me han dejado. Lo he pedido, pero no me han dejado. Eso viene por, digamos, lo que puede ser una palabra. Hay una slide ahora que aparecería aquí como saliendo que ponía Smart Beading. Es decir, puja inteligente. Bueno, que no existe. Antes, recordáis que lo que hacíamos eran las palabras clave, le decíamos esta palabra clave o este anuncio, le colocamos un precio máximo por clic, la calidad y tal, y funcionamos. Bueno, pues ahora está el Smart Beading. Y eso es lo que, como os digo, hace que cambie un poquito todo lo que es la estrategia. Ha habido también cambios en campañas. Ha habido, por ejemplo, conocemos la de búsqueda, conocemos la de vídeo, conocemos la campaña un poquito de display, pero de repente se han sacado una cosa, que es la campaña de máximo rendimiento. Que nadie sabe muy bien cómo funciona. O sea, la campaña de máximo rendimiento te viene a decir algo así como, oye, tú mete de todo. Palabras clave, audiencias, métele también imágenes, métele vídeos, tú ponte todo. Y yo eso lo pondré por todos lados. Lo pondré en google.com, es decir, cuando haya una búsqueda, lo pondré en YouTube, lo pondré en web de terceros, lo pondré en Gmail, pero tampoco te voy a decir dónde lo pongo. Con lo cual, al final, terminas quedándote un poquito como pillado, diciendo, bueno, macho, ¿y esto funciona o no funciona? Vale, sí, a nivel global funciona, pero ¿qué es lo que funciona? Es un poco, yo cuando hablo con la gente de Google le digo, para mí esto ahora mismo, una campaña de máximo rendimiento, es, digamos, como un acto de fe. Porque me dices, funciona o no funciona, pero no me dices por qué, y no me dices que tengo que optimizar, y yo lo que quiero es optimizar. Lo haremos luego con el resto de campañas. Otras, perdonad, otras campañas también nuevas que han aparecido son las Smart, esas son para gente que no se quiere complicar la vida, la verdad que nunca las he probado, no las he tocado, no os puedo decir. Y las campañas de Discovery. Los que tengáis, bueno, cualquier móvil, un móvil Android, un móvil, un iPhone, sabéis que cuando entráis en Google y la aplicación de Google hay una parte que os empieza a contar las noticias según en función de lo que vosotros estáis interesados, ¿no? Pues os aparece, yo qué sé, el cotilleo de alguien o cualquier cosa. Vale, pues eso es Discovery. Ahí se pueden llegar a meter anuncios de Discovery. Más o menos funcionan en ciertos modos. Entonces, un poco por ver, ¿no? En campañas, que sepáis que hay nuevos tipos de campañas, y, bueno, pues hay que probar según la estrategia, según vayamos, a ver qué nos interesa Discovery. Puede ser un buen tipo de campaña para alguien que quiere darse a conocer y que quiera aparecer por ahí. Bajamos a los grupos de anuncios. Y lo primero en grupos de anuncios, sobre todo en búsquedas. Los antiguos anuncios de texto que tenías tres títulos y dos descripciones, hace un año que no existen. Han desaparecido. ¿Qué es lo que hay ahora? Ahora lo que hay es todo como mi automatizado. Puedes meterle a un anuncio 15 títulos, 4 descripciones, y él va a empezar a probar. Va a empezar a mirar qué funciona mejor, qué funciona peor. Va a ir haciendo combinaciones. Y en función de eso, lo que vamos a tener es el mejor anuncio, según Google, el que le dé mejor resultado. Si tenéis todavía anuncios de esos antiguos, seguirán funcionando, pero ya no se pueden crear ni se pueden modificar. No sé si algunos de los que estáis trabajando, que he visto por aquí, que sentíais, ya lo habréis visto. Es evidente, pero bueno, un poquito que sepáis que los anuncios ahora funcionan de esa forma. Aquí un poco, pues bueno, estaría, digamos, cómo se va creando este anuncio. Y sí que hay lo que se llaman anuncios, los DSA, los anuncios dinámicos. Que tú lo que le das es una o varias URL o toda la web, le das un par de descripciones, y a partir de ahí, él lo que hace es empezar a combinar en función, no le das ni palabras clave. Empieza a combinar en función de lo que sería el contenido de la web y el interés de búsqueda del usuario. Ahí, pues digamos, más cambios. Todo esto también se ha extendido a la parte de display, a la parte de vídeos. A tú le das muchos vídeos, muchas imágenes, y él ya se encarga de combinar y decirte, pues eso funciona, esto no funciona. Y se va, pues un poco cambiando. ¿Esto lo hace? ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tenéis lo que sería un anuncio de estos que os decía, de los 15 títulos, se ve muy pequeñito. Pero vamos, luego va a estar disponible en WordPress TV, con lo cual lo podéis ver. Se ven los 15 títulos, las 4 descripciones, y básicamente... Vamos a quitarlo. Básicamente lo que hace, lo que aparecerá ahora, perfecto, es combinar en función de lo que él vaya viendo que tiene mejor rendimiento. Luego, una vez que lo tengamos, podemos quitar los títulos o las descripciones que no tengan rendimiento y jugar con todo ello. Quizás aquí este ha sido el cambio más fuerte que han hecho, o a lo que tienden más ahora y lo que recomiendan más, que es el tema de las palabras clave. En las palabras clave, Google lleva mucho tiempo recomendando que vayamos a lo que llama la concordancia amplia. Es decir, que metamos unos términos y que él empiece a hacer combinaciones de esos términos. Sabéis que está la amplia, la de frase, la exacta y demás. Esta tiene el riesgo al principio de que nos va a traer muchas consultas, nos va a dar muchos resultados que no van a ser relevantes para nosotros y tendremos que ir haciendo negativizaciones, pero es la que más funciona. La sensación que hay en todo el ecosistema cuando trabajas con la gente de Google Ads es que de aquí a un plazo las palabras clave van a desaparecer con el concepto que tenemos hasta ahora y se van a quedar como señales a Google. Oye, yo vendo zapatos, pues pondré como palabra clave o como término zapatos, o zapatos verdes, en fin, ya jugaré, pero él no lo va a tomar literal, sino que lo que va a hacer básicamente es como si fuera una señal. Dice, vale, pues este parece que lo que quiere vender son zapatos. Es un poco la sensación que da. La recomendación a Google casi siempre es que vayas a concordancia amplia, lo que pasa que eso en un principio sí que exige, es verdad, un trabajo de negativizar, o sea, de consultar, ver qué consultas han llegado y decir, oye, mira, esta no tiene nada que ver, no me interesa, la saco fuera. Es un poco, ya os digo, quizás el cambio más brutal que ha habido en relación a lo que teníamos antes, que jugábamos con campañas, con diferentes tipos de concordancia y demás. Y aquí viene la parte que más me gusta, que es la parte de estrategias de puja. Han aparecido nuevas estrategias de puja, se han optimizado otras, y esto es todo el tema este que hablábamos del Smart Bidding hace un rato. Hay en total ocho estrategias de puja. Las dos primeras serían las de siempre, CPC manual, se usa poco, pero bueno, pero ahí está, o cuotas de impresiones objetivos, cuando yo quiero conseguir que estar un número de impresiones sobre todo sobre la competencia. Son, bueno, estrategias antiguas, ya existían, cada vez se usan menos, pueden tener sentido algún tipo de campaña, pero ya digo, cada vez son menos usadas. Otras dos también, un poco de las antiguas, aquí ya sí que esto, y veremos ahora un poco el recorrido, se pueden utilizar más, que sería maximizar impresiones y maximizar clics, es decir, conseguir aparecer muchas veces, el máximo posible de veces en Google, o conseguir que las veces que aparezcamos haya el máximo número de clics. Sé que son novias, pero bueno, ahora cuando pasemos a la siguiente veréis un poco cómo jugar con ellas. Dos, que éstas ya siguen un poquito tener datos, o pasar de datos a Google, que sería maximizar las conversiones o el valor de conversión, pensar en un formulario que queremos que nos completen, pensar en una venta, pues maximizar, digamos, esos valores. Y las dos últimas, que sería ir a coste por adquisición o ROAS objetivo. Coste por adquisición sería, vale, yo estoy dispuesto a pagar como máximo tanto por conseguir una venta, conseguir un lead, y el ROAS es, oye, de cada euro que yo invierta, quiero que recuperar X, lo que le pongas, 3, 4, 5, 6. Y estas son las más, digamos, potentes que existen ahora. Ahora, habéis visto que aparecían un poco raras, no estaban en orden y están en dos columnas. Es por una razón. Porque esas de aquí probablemente en todo momento lo que van a hacer es agotar el presupuesto que nosotros le demos. Vamos a llegar y decir, oye, gásate 100 euros o lo que sea al día, y al día se va a gastar, bueno, subiendo, bajando, según la cosa, pero se va a gastar todo el presupuesto. Sin embargo, todas las que quedan a mi izquierda, a vuestra derecha, pueden no llegar a gastarse el presupuesto. Es decir, tú le puedes decir, oye, invierte como máximo, y lo vemos ahora, 800 euros al día, y de repente un día se gasta solamente 200, obteniendo resultados, o sea, no es que digas 200 y no obtengo nada. Bueno, obteniendo el resultado que tú le has dicho. Entonces, un poco a tener esa parte en cuenta, porque es importante, ¿no?, a la hora, y ahora lo vamos a ver a la hora de ir jugando con las estrategias. En esta sí que me voy a acercar un poquito. A ver, vale. Mirad, esto es una campaña real, sé que no se ve del todo bien. Os pongo en contexto. Es una empresa que se dedica a, bueno, tiene unos autobuses turísticos, y que en Navidad hace un tour alrededor de Madrid, para que la gente vea las luces, qué bonitas son, y qué bonito está Madrid. Este producto y estas campañas, concretamente, solamente se lanzan en un periodo de tiempo. Es más, esta cuenta está parada el resto del año. No es la misma cuenta que tiene la empresa, porque no es la misma web que tiene la empresa para otros productos que tiene. Entonces, esto arranca, creo que en octubre o así, y acaba diciembre, enero, dependiendo de cómo han ido las ventas. Con lo cual, claro, la estrategia aquí es empezar a decirle, oye, vamos a empezar a conseguir datos, a conseguir tráfico, y luego ya nos meteremos a conseguir resultados. Su resultado es vender tickets a través de la web. Entonces, en un primer momento, cuando arrancamos, lo que le decimos, oye, maximiza clics. Es decir, Google, consígueme muchos clics, porque me vas a conseguir muchas impresiones, y con eso voy a irte alimentando este Smart Beading que comentábamos, esos algoritmos de los que siempre hablan, los vamos a ir alimentando para luego poder pasar a una siguiente fase. Cuando ya ven aquí las conversiones, no son importantes para nosotros. Aquí lo importante es todo esto que tenemos aquí. Sí, los clics, el CTR y demás, porque necesitamos un número de clics y un número de impresiones mínimo para poder dar el salto a la siguiente estrategia. Que, si quieren, vale, es maximizar conversiones. Una vez que ha pasado y hemos obtenido cierta información o ciertos datos de impresiones y demás, le decimos, venga, pues ahora ponte a maximizar. Gástate todo, no me importa, pero ponte ya un poquito, empieza a sacarme dinero. Ahí. Y en ese caso, pues evidentemente, lo que nos interesa es conseguir o ir viendo cómo funciona la columna de conversiones. Una vez que tenemos eso, en este caso concreto, le decimos CPA objetivo. Ya hemos conseguido que esto empiece a regular un poquito, que empiece a vender. Pues le decimos, oye, te damos a dar un CPA, aquí se ve un CPA de 8,66. El CPA ha ido variando, ¿vale? A lo largo del coste por adquisición. El coste por venta ha ido variando a lo largo de, digamos, de todo el periodo. Pero bueno, pero ya le podemos empezar a trabajar un poquito con eso, ¿no? De, vale, consigue conversiones, pero no te voy a pagar más de esto. O sea, no te vuelvas loco, no flipes en un principio. Y ya, por fin, lo que hacemos es ir a arrobas. Es decir, hay un momento en el que le decimos a Google Ads, oye, de cada euro que tú me cobres, yo quiero sacar, pues en este caso creo que eran 6 o 7 euros. Fuimos jugando, fuimos haciendo cosas. Y no me vale otra historia. O sea, no me cuentes milongas, tío. Consigue 6 o 7 euros. Aquí veis un pico, ¿vale? Que este pico es porque en ese momento la competencia lanzaba su producto. Hay mucha repercusión. Entonces sabemos ya por históricos de otros años que en ese momento va a subir mucho las búsquedas, va a subir mucho el tráfico. Ahí, desde más o menos este periodo hasta por aquí, le teníamos puesto cerca de 800 euros diarios de inversión a la cuenta. Y aquí los gastaba. Pero luego ya cuando fue bajando, ya os digo, fue un momento en el que se nos quedó, pues eso, unos 200, 300. Es cierto que aquí, una vez que teníamos esta estrategia, que no es que lo hagamos esto y lo dejemos ahí. Íbamos jugando. Íbamos subiendo, bajando el ROAS en función. O sea, llegó un momento en el que yo tenía un 80% de los billetes vendidos y les dije, ¿qué queréis hacer? ¿Seguir con este, digamos, con este ratio o vender todos los billetes? Y me dijeron, vender todos los billetes. Digo, vale, abajo el ROAS. Porque a mayor ROAS, mayor exigencia le hago a Google. Si yo le digo que de cada euro quiero 6, pues él va a entrar en menos búsquedas, con lo cual va a haber menos clics, con lo cual va a haber menos conversiones. Si yo le digo, bueno, métete a 3. Pues si le digo 3, pues bueno, pues entran más pujas. Y bueno, al final resultados aquí no están, creo sí. Vale, obtuvieron solamente, solamente por campañas de Google Ads, 210.000 euros, ¿de acuerdo? Con una inversión de 38.000. En total fueron cerca de casi, fueron 415, 420.000 euros lo que vendieron en global. Pero vamos, este año estaban, la verdad, que bastante contentos con el tema. O sea, acabaron contentos. Gastaron mucho porque me decían, no, que nos hemos pasado. Digo, ya, ya, pero tío, estamos vendiendo casi el doble que el año pasado. Y además acabamos con un 98% de ocupación, o sea, de plazas vendidas. ¿Cuál fue una pasada? Vale. Este es un caso, ¿vale? Y el otro lo vi muy rápido. Esta es otra empresa. Estos no tienen venta de producto. Estos lo que hacen es, tienen un servicio, que es un poco más complicado, o sea, no lo puedes vender, no puedes llegar y decir, oye, pongo la tarjeta. No. Tienen que conseguir un lead y a ese lead, pues, hablar con ellos, ¿no? Entonces, por ir rápido, la estrategia empieza más o menos parecida con una cuota de impresiones. Empezamos por una parte baja. Vamos a maximizar clics. Luego maximizamos conversiones. Y en este caso, nos quedamos en un CPA objetivo. No pasamos arrobas, porque no tenemos posibilidad de saber el dinero que va luego a llegar ahí. Sí sabemos las compresiones, pero no sabemos, podemos hacer una estimación, podemos darle, ellos nos puedan decir, oye, pues mira, pues de ticket medio mis servicios han sido este mes tanto. ¿Vale? Pero no suele ser lo normal. Los clientes eso se lo piden si no te lo dan. No sé por qué. Entonces, pues bueno, nos hemos quedado y aquí lo que vamos jugando en este caso es eso, con un CPA, subirlo, bajarlo, ver que nos dice Google que ha sido el CPA medio, pero es jugando con eso. Esta es lo mismo. Cinco leads cuando lo cogí en septiembre, ahora de media tienen 55, 60 solamente por ads. Y han subido encima sus leads, digamos, orgánicos. Y como creo que me queda muy poquito, vale, me dice que ya estoy acabando, pues sí, estoy acabando ya. Vale, muy rápido. Experimentos. Vale, lo hago en cero coma, ¿vale? Experimentos. Hay una herramienta muy chula para ir cambiando de estrategia que son los experimentos en Google Ads, que sirve mucho para ver si lo que tú quieres hacer, el cambio que tú quieres hacer, funciona o no. Y recomendaciones. Esto que aparece, que agradece mi puñetero caso, por lo menos decirle que no queréis usarlas. Porque a Google eso le vale para optimizar la cuenta, ¿vale? La parte de recomendaciones de arriba, de mete esto y tal, como mínimo cogerle y decirle, mira, rechazo. O sea, no lo dejéis porque entonces os va a bajar esto de aquí, que es la calidad de la cuenta. Y entonces va a aparecer menos. Y, bueno, aquí un resumen. Lo tenéis para que lo podáis ver un poco en la... Luego, este soy yo. No sé por qué esto sale en azul. El diseñador, habrá que preguntarle por qué sale en azul esto. Y gracias, y preguntas, y esas cosas. Gracias, Carlos. Damos paso a las preguntas. Hola. Yo tengo dos preguntillas, si se puede. Una, las campañas Discovery, ¿para qué perfil de cliente son interesantes esas campañas? Perfil de cliente te refieres a... Tecología de negocio. Tecología de negocio. Por perfil no hay uno definido. Sería aquel que está empezando o que tiene, que no tiene, digamos, mucho histórico dentro de... dentro de... de Google Ads. O sea, o ya, un cliente muy famoso que tenga tal, pero que no tenga como apoyo. O sea, podrías utilizarlas. Vale, vale, vale. Y luego, esta consultilla ya es muy, muy concreta. Tenemos un cliente que ha cambiado de ubicación física y ha ido a un centro de negocios. Con lo cual, Google ha dicho, aquí ya existe gente y le ha suspendido la cuenta de Google. Entonces, me veo un poco en la obligación de sacarle en el mapa patrocinado. Ya no existen las campañas locales con lo que tendría que ir a estas nuevas de máximo rendimiento. ¿Tengo que rehacer la campaña? O sea, empezar una campaña de cero o hay alguna opción de coger una campaña que ya tengo y convertirla en máximo rendimiento? Hay que hacer una. Las campañas, digamos, no hay una posibilidad de emigrar. La posibilidad de emigrar las cosas de una campaña a otra es que tú te coges la campaña de búsqueda, veas qué recursos son títulos, descripciones, extensiones y demás tienes, te las copias en un Excel o en un TXT, te vayas a la campaña de máximo rendimiento y pebes todo. Y lo mismo con vídeos, lo mismo con imágenes o con críticos. O sea, no hay un botoncito, un clic mágico que te lo lleve. Vale, vale, vale. Pues muchas gracias. Buenos días, Carlos. Bueno, enhorabuena por la charla. Gracias. Quería preguntarte sobre ese pico que ha salido en la gráfica y me ha llamado la atención que has hablado del concepto de repercusión. Entonces, no me ha quedado muy claro si esa repercusión es porque tú tienes un histórico del año pasado en el que ya conoces esa temporalidad o que en ese momento se despliegan esas ventas o has hablado de que la competencia, o sea, ¿cómo es esa repercusión entre competencia y tu empresa? Vale, sí, tenemos un histórico porque este producto lo llevamos vendiendo cuatro o cinco años. Entonces, sabemos el momento en el que la competencia, vamos, sabemos que en el momento en el que la competencia lanza su producto, de repente, sube. ¿Qué ocurre? que una de las campañas que tenemos por ahí montadas es básicamente el nombre del producto de la competencia como palabra clave y la dejamos durante todo el periodo, la dejamos ahí. Esos días, claro, pega. porque la gente está buscando el producto de la competencia, le aparece el anuncio y hay mucha gente que entra en el anuncio, entra en nuestra web y compra nuestro nombre del de la competencia. Son productos que son de nombre muy similar. Vamos, no creo que el cliente me pegue, esto va a quedar grabado, ¿verdad? No creo que me pegue. El producto es el autobús de Navidad, el de aquí se llama, bueno, ahora se llama autobús de Navidad, antes se llamaba Navibus y el de la competencia es el del ayuntamiento que es Naviluz. Entonces, tenemos una campaña que es la única palabra clave que tiene es Naviluz y está ahí y está de repente empieza a producir pero en esos días es como si no hubiera mañana. Ya lo conocemos por el histórico, ya sabemos qué va a ocurrir porque el día que el ayuntamiento o la empresa que lo lleva ahora abre la venta, todo el mundo se pone a buscar como locos, la web de ellos suele fallar como una escopeta feria y eso nos viene, pues ya está, nos viene a nosotros. Ahí es parte de experiencia. Muchas gracias. Sí, hay una. Hola. Hola. Muy interesante la charla. Yo quería saber preguntarte por la caducidad o qué validez, cuánto duran los datos que recopilas, por ejemplo, en la fase de maximizar clics. Estoy pensando, por ejemplo, en una campaña que hagas en dos momentos del año, por ejemplo, separados por seis meses y no es un producto estacional. ¿Hasta qué punto puedes utilizar los datos que has conseguido en la primera fase para luego hacer una campaña más sofisticada? Vale. Buena pregunta. Vamos a ver, vamos, los datos están ahí. Tú entiendo que dices usarlos o que los use para poder optimizar a partir de ese momento. Si, claro, si la campaña es como esta que coge, se arranca y se para y luego se vuelve a arrancar, algo Google va a tener pero no va a tener quizás suficiente información. Es decir, yo entraría siempre en las campañas, digamos, en las estrategias de bajo nivel. Entraría a maximizar clics o maximizar impresiones. ¿Qué puede ocurrir? Que el tiempo para eso, dependiendo luego también del tráfico de la web y tal, sea menor. O sea, no necesites tanto tiempo como a lo mejor alguien que está haciendo lo mismo desde cero. Pero, seis meses, te lo digo el año que viene. Te lo digo el año que viene cuando vea esta. A veces se cuenta con que te lo sugiere y dice, bueno, hay datos para pasar a tu tipo de campaña pero claro, yo tengo siempre esa duda. Sí, básicamente yo te diría y es un poco basado en experiencia y en las recomendaciones que he leído. Pasar de una estrategia de las primeras a una estrategia de Smart Biden de maximizar conversiones de CPA objetivo o de ROAS. Yo sí que seguiría ese escalado un poco que veíamos ahí, ¿vale? pero pasar de maximizar impresiones o maximizar clics te diría que normalmente esperes no tiempo sino tener unos 1500, entre 1500 y te dicen entre 1500 y 3000 impresiones. Yo te diría pues hombre entre aproximadamente 1500-2000 ya puedes pasar al siguiente nivel y para maximizar conversiones como mínimo espérate a tener unas 20 conversiones en un mes o el equivalente a 20 conversiones. Si a mediados de mes tienes 20 conversiones ya tira a la siguiente porque son los datos que él va a necesitar. Si con menos conversiones él no va a ser capaz de jugar. Es malo o no, tardará más tiempo. O sea, si tú dices oye, entro antes o entro directamente a maximizar conversiones y no tengo histórico pues probablemente el tiempo que tarde la campaña no empezará a funcionar de una manera razonable sea mayor porque no tiene datos en ese sentido. No sé si era por ahí. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Sí, una pregunta. Palvito. Hola, Carlos. Felicidades por la charla. Gracias. Oye, me ha interesado mucho lo que has comentado del tema de las señales de búsqueda como futuro en lugar del tema de las concordancias. Me gustaría preguntarte cómo ves dos preguntas o sea, dos preguntas muy cortitas. ¿Cómo ves eso en el futuro? ¿Cómo crees que va a ser? Haciendo un poquito de paid ficción si quieres y no reducirá eso en cierto modo toda la parte de competencia que conseguimos en las habilidades de keyword research de la gente que se dedica al tema de paid porque se va a globalizar de alguna manera una herramienta que es más amplia que el hecho de ir a buscar keywords muy concretas y de alto rendimiento? Lo haces. Gracias. Buenas dos preguntas. A ver, yo un poco sobre la primera yo lo que veo es que van a ir hacia señales. O sea, eso casi me acuerdo un día hablando en LinkedIn en un grupo de gente de ads y tal que hablaban de las concordancias de que si al final Google va a quitar las palabras y justamente yo lo que decía es mi impresión es esa. Van a ser señales. O sea, tú le vas a dar a Google señales para que sepa cómo tiene que trabajar la campaña. ¿El keyword receive? No, porque yo creo que eso va a seguir existiendo. O sea, tú vas a necesitar, o sea, tú no puedes llegar y decir si vendo zapatos, zapatos. No, tendrás que hacer más cosas y tendrás que ir buscando un poquito las intenciones de búsqueda del usuario que lo va a facilitar a lo mejor o que va a reducir ciertas cosas. Sí, es como, y más extraño que nadie me lo pregunte, ¿me da? Más extraño que nadie me pregunte, oye, ¿y esto del chat GPT para los anuncios de Google Ads qué tal funciona? Estaba esperando que me hiciera una pregunta. Esta semana me he hecho un experimentillo para ver cómo funciona. Pues es un poco como el tema del chat GPT, o sea, tú puedes basarte en todo lo que tenga ahí pero no te puedes fiar al 100% de lo que dice porque luego de vez en cuando pues aparece, ya viste, Pablo Moratino que era un tío que no sé dónde estaba, acuérdate. O sea, es un poco eso. La persona no va a desaparecer. Imposible. No creo, no creo que a Google le interese. No sé si queda algo más, no sé si tiene que contestar perfectamente la pregunta. ¿Crees que Bing tiene futuro en cuanto a Google Ads? Vale, la pregunta, sí, la pregunta es un poco si Bing tiene futuro con respecto a Google Ads. Tendría, tendría que currárselo mucho Microsoft. Sí. Tendría, tendría, tendría que currárselo mucho Microsoft para conseguir, para conseguir que Bing pero pueda derrotar a Google. pero también te voy a decir una cosa. Lo ha comentado ella, yo trabajo en Microsoft, cuando yo estaba en Microsoft en Microsoft éramos la cumbre y Microsoft está ahora donde está y Google está donde está. Con lo cual, ¿quién te dice que de aquí a cinco años no hay otra cosa? Ya, porque me pega, Pues ahora sí que sí, le damos un fuerte aplauso a Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.